Híjole, y de repente como que se ponen los días con norte y a veces ya nos llenamos de calor y para que las fiestas sean más refrescantes lo mejor es optar por las albercadas. Y ellas lo saben, Alessandra y Antonella Paratore, ¡ay! Festejaron a lo grande sus 2 y 5 años. Sus papás, Paco y Samira, no dejaron escapar ningún detalle. Invitaron a todos sus amiguitos del colegio y ahí festejaron, cantaron las mañanitas, abrieron los regalos y por supuesto invitaron a los más felices, que son los abuelos como siempre. Estuvieron por ahí Juan Paratore y Blanca de Paratore, así como José Luis Yunes y Marilín de Yunes. Felices de poder ver a estas pequeñas con una sonrisa enorme por cumplir un año más. ¿Qué les parece si nos vamos a esta, bueno pues refrescante fiesta de cumpleaños de Alessandra y Antonella? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!